Estamos poniendo orden, no aumentado el precio de la luz, como ellos lo hicieron, pero necesitamos también poner orden y que ya no se siga consumando el saqueo del periodo neoliberal. Entonces, están en todos sus derechos de acudir a los tribunales, como también nosotros tenemos el derecho de hacerlo en el marco de la legalidad vigente y en defensa de los intereses de los mexicanos. Si no ponemos orden, pues va a seguir lo mismo, la corrupción, van a seguir viendo a México como tierra de conquista, como lo hacían, venían las empresas extranjeras a saquear.